veamos que tenemos para hoy videos diciembre light painting, veamos que es lo que hemos hecho para todos gente bueno son las 10 y 43 no sé si se puede ver pero bueno no podía no podía irme a dormir sin grabar este vídeo porque tenía muchísimas ganas de hacerlo lo necesitaba que esté todo oscuro así que hay que mejor que aprovechar el día de hoy pues bueno vamos a hacer que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer light painting light painting light painting light painting y pues bueno básicamente light painting es esto que estás viendo ahorita en pantalla que bueno básicamente es pintar con luz utilizando tu cámara y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a pintar con luz así que bueno para esto necesitamos los siguientes espera 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 vas a hacer light painting ni siquiera explicaste cómo funciona bueno para eso estoy yo y te voy a explicar cómo la cámara hace light painting y todo lo que necesitas saber antes de proceder con el tutorial pues bueno te voy a hacer un pequeño resumen de qué cómo funciona light painting a ver como sabemos una cámara bueno es una cámara y tiene un lente verdad bueno discúlpeme por los dibujos ya y pues bueno básicamente todo en este mundo digamos por ejemplo una flor le queremos tomar la foto a una flor para que la cámara tenga lo que o sea capte la imagen lo que pasa es que la luz del sol viene refleja ante cualquier objeto y entra la cámara ese reflejo es lo que da o sea genera que la cámara entre toda la información y aquí puedas ver tu foto la que quieras pues en este caso lo que vamos a hacer va a ser regular el tiempo de obturación nombre muy clave para esto el tiempo de obturación lo que hace es hacer que la cámara haga que entre por más tiempo la luz que rebota de este objeto haciendo de que mientras más tiempo se queda abierto más luz entra y hace que se vea más claro en este caso solamente en tiempo de obturación se utiliza en lugares oscuros para tener fotos más claras pero qué es lo que vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer nosotros va a ser en este caso prender un foco de puede ser de cualquier color y pasarlo así de muchas de muchas de muchos de muchos lados va a ser va a ver para bajar a pensar de que si pasa al objeto se va a ver en la foto para moverse tan rápido y sólo se va a captar la luz del objeto que vamos a hacer en este caso una linterna lo que va a hacer es que dentro de la foto sólo se vea la luz más no el objeto que genera la luz así que básicamente es eso lo que vamos a intentar hacer es captar la luz de la linterna lo más rápido posible sin que se vea nada y simplemente viendo el objeto que queremos una vez explicado eso volvemos con el tutorial materiales pues bueno básicamente necesitamos un rollo de pliego de papel de cartulina negro que va a ser muy útil para que las fotos salgan más facheras una fuente de luz de preferencia bueno puede ser lo que sea si quieres que sea una linterna un teléfono lo que quieras sirve bueno pues obviamente también necesitarás una cámara donde puedas tomar las fotos de preferencia que la cámara tenga un trípode donde lo puedas sostener para que las fotos salgan más facheras y pues nada pues vamos a instalar todo y vamos a dejarlo todo listo para que puedas ver cómo se hace el light painting de una forma easy así que bueno vamos a poner aquí un timelapse para que veas cómo se arma y vamos a ver cómo tomamos un vamos a ver cómo hacemos un light painting una vez puesto la cartulina negra en nuestro escenario lo que hice fue escoger un objeto para realizar el light painting lo que hice fue coger mi lapicito de la tableta gráfica y lo puse ahí más o menos acomodado y pues bueno lo que vamos a hacer ahora es coger la cámara y tratar de poner la cámara exactamente lo que se vea solo lo que queremos ver o sea que el resto se vea negro y que se vea solo nuestro producto en este caso ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a poner las configuraciones de la cámara como sabemos para hacer light painting como lo expliqué hace un momento se vamos a jugar con el tiempo de obturación lo que quiere decir que mientras más tiempo más luz va a tener la cámara por lo tanto va a tener más va a captar el movimiento del flash que vamos a mover con este teléfono exactamente y vamos a ver cómo queda así que bueno pues ya está todo listo he decidido poner una obturación de 5 segundos o sea un tiempo de obturación de 5 segundos y lo que voy a hacer el problema es que miren cuando intento tomar una foto con la luz prendida de mi cuarto queda como van a ver en este momento como ven no se ve tan claro o sea no se ve tan precisa las líneas así que lo que voy a hacer es enfocar el objeto antes de tomar la foto apagar la luz tomar la foto y ahora sí vamos a ver el movimiento pues bueno básicamente eso es lo que se vería y como no puedo grabar porque voy a estar tanto con el teléfono como con la cámara utilizando para hacer la foto lo que básicamente voy a hacer es aplastar el botón y se va a cerrar el obturador y tengo 5 segundos lo que voy a hacer es realizar cualquier pintura lo que tengo que hacer es pasar la linterna por dentro de la imagen por el lado de donde yo quiera una vez hecho eso lo que voy a hacer es que cuando la foto se tome pase el resultado que van a ver en la siguiente foto y así es como básicamente hacemos un light painting en menos de 5 minutos y bueno esto es muy útil se puede utilizar para muchísimas cosas como fotografía de producto e incluso para fotografías de retrato que dan muy bien no lo he intentado aún porque no me he visto con nadie por esto de la cuarentena pero pueden intentar alguna vez y hacer fotografía de retrato con light painting si es que este video es muy apoyado lo pueden intentar espero que les haya gustado muchísimo el video pueden intentar las fotos del light painting tanto con la cámara como con cualquier aplicación de teléfono que pueda configurar el tiempo de apertura del teléfono así que bueno básicamente eso espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy estuvo bastante cortito, cool, conciso aprendimos algo bastante interesante y pues nada más que decir nos vemos en la próxima adiós